¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, don Freddy Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Hoy 5 de septiembre. Muchas cosas, don Freddy, 5 de septiembre. 5 de septiembre, el Labor Day en the United States of America. O sea, es lo que allá nosotros, aquí nosotros le decíamos, día del trabajo. Sí, una cosa, Elías. Sí. ¿Qué tú me puedes decir? Y para compartirlo también con estos televidentes, The Air. Sí, le voy a hablar sobre eso, don Freddy. Pero mira con lujo de detalle. Don Freddy. ¿Por qué? Porque dicen Jim Sudier y Holguín que representa una seria amenaza. ¿Para la República Dominicana? Esos dos ellos dijeron eso. En serio. Porque ellos no deben estar... Si yo, que soy un imberbe en estos asuntos, que lo que yo soy es periodista, yo no tengo nada que ver con meteorología. Yo lo que hago es que leo el informe de la Oficina Nacional de Meteorología. Sé que tanto Daniel como Air no representan peligro para la República Dominicana. Pero yo oigo a Méndez y a Doña Gloria desde ayer alarmados. 17 provincias. 18 ya. Mira, don Freddy, déjame lo que le voy a decir. Me dijeron que Luis Abinader fue a la Máximo Gómez 25. ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y a quién visitó ahí? Y procuró, porque ahí está la fundación de Joaquín Baraguer, en la parte de atrás, y ahí está la habitación. Y a Santiguar. Y preguntó que dónde que está el Bacá. ¿Dónde es que está el Bacá? Y se hizo un despojo allá, gente. ¿Usted sabe que el Bacá que tenía Baraguer? Es que todos los ciclones se desviaban. Sí, sí, sí. Es que llegaba el PRD, don Freddy. ¡Pipan, pipan, pipan, pipan! Llegó el PRD. ¡Pum! ¡El George! Ya, ya, ¿dónde el Bacá? Don Freddy, Daniel y él, los dos, han tomado rumbo mar abierto en el océano Atlántico. ¡Oye! Incluso Puerto Rico se salvó. ¿Y porque venía de la chistos el sábado? Era directo para Puerto Rico. Y, de hecho, la Oficina Nacional de Meteorología y el Centro de Operaciones de Emergencia, precisamente el sábado fue, hicieron una conferencia de prensa, diciendo, óyeme, que el fin de semana iba a llover, el fin de semana que se estaba esperando mucha lluvia, por los efectos de Air y una vaguada en altura. Don Freddy, mire, ni cosquilla. Dice la Oficina Nacional de Meteorología, sin embargo, que esta tarde y en la noche, sí van a ocurrir algunos aguaceros, rafagas de viento, una vaguada asociada a los efectos indirectos de la tormenta tropical Air. Sin embargo, don Freddy, se han descontinuado varias provincias ya en alerta, en la zona este del país, el oleaje anormal en la costa atlántica. ¿Por qué, don Freddy? Bueno, porque esa vaguada asociada a los efectos indirectos de la tormenta tropical Air, además del viento nord-noreste, estarán induciendo concentraciones nubosas para durante el transcurso de la tarde-noche se presenten algunos nublados acompañados de aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y rafagas de viento. En ocasiones, sobrepoblados de las regiones noroeste, noreste, Valle del Cibao, sureste, suroeste, y la colillera central es una fronteriza. Y usted sabe por qué, ¿verdad, don Freddy? ¿Por qué? Porque eso está en el lado del Atlántico, eso está por Cuba. O sea, eso subió hace rato. Pero bien, se recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones no aventurarse más adentro por vientos y olas anormales dentro del perímetro costero en Cabo Engaño, en la Altagracia, hasta Cabo Francés Viejo, la María Trinidad Sánchez. Por los efectos del viento fuerte generado por la tormenta tropical. Fíjese que cuando usted habla de Cabo Engaño, en la provincia de la Altagracia, hasta Cabo Francés, en María Trinidad Sánchez, ¿qué es lo que le está diciendo? O sea, el Atlántico, ya esa tormenta tropical es en el Atlántico, que está mar abierto en el Atlántico. Dice, debido a una mejoría en las lluvias hacia la parte de este, la ONAMETS, descontinúa siete provincias que mantenía, tenía 17, solamente quedan 10, con alertas meteorológicas, debido a posibles inundaciones crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra, en el Gran Santo Domingo, en San José de Ocoa, paréntesis, y San José de Ocoa apareció en la primera viruela del mono, aquí en la República Dominicana. Los médicos dijeron que no se alarme a la población dominicana, está aislado y va a ser trasladado al San... ¿Cómo se llama? El de San Isidro. Ramón de Lara. Puede ser como la secta, la aparición. Sí, pero este es... En la provincia. Este es nativo. Porque acuérdense que los otros... Eran llevados, sí. Fueran... Monte Plata, Valverde, Atomayor, San Cristóbal, San Cristóbal, El Seibo, Santiago... No, perdón, 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 perdón. Las alertas son Santo Domingo, Valverde, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, y Monseñor Noel. Para un total de 10 provincias. En alerta. Repito, Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, que incluye el Distrito Nacional. Valverde, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, y Monseñor Noel, en Bonao. Esas son las provincias que están en alerta, no en aviso. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Las alertas en la Oficina Nacional de Meteorología significa que es posible, que hay una posibilidad de lo posible, más lo posible de lo posible, que puedan ocurrir aguaceros y puedan ocurrir iluminaciones y hay que estar alerta. Ahora, el aviso de Laura Metz es que es inminente. Pero como no es inminente que eso ocurra, entonces, sin embargo, los organismos correspondientes, como el Centro de Operaciones de Emergencia, cual es esta, en el Centro de Operaciones de Emergencia, entonces dice que hay que estar alerta, hacer las precauciones del lugar, la defensa civil, los organismos de socorro atentos, pero realmente, les digo la verdad, yo no tengo ninguna expectativa con relación a esto. Es posible que ocurran algunas lluvias, esporádicas, tormentas eléctricas, algunas ráfagas de viento que nosotros podamos sentir en la República Dominicana. Ahora, don Freddy, lo que se está sintiendo es un calor grande. Sí, mucho calor, eso sí. Óyeme, yo, antes de venir para acá, vi que las temperaturas subieron. Y le voy a decir una cosa, don Freddy, subieron a 34. Y usted tiene que sumarle a eso 5 grados más, que son 39 grados, Sergio. Está caliente, está caliente, muy caliente. Y muy húmedo. Mucho calor en la República Dominicana. Las mínimas son 23 y 25, por eso es la zona de montaña, don Freddy. Sí. Por allá donde usted tiene la finca. Elía, quería participarte, y a nuestros televidentes también. Sí. Que siento una cierta intranquilidad en el partido oficial. Intranquilidad. El partido revolucionario moderno, casi de sorpresa, hizo una alegada convención de reajuste de su dirección. El comité central ejecutivo fue cotejado, sacado mucha gente y entrado otros tantos, otros tantos. Pero me extrañó que gente de la valía del ingeniero Ramón Albuquerque, que fue fundador, ideólogo del PRM. Lo dejaron fuera. De la valía... Eso don Freddy no fue, ¿no? Mira. Los don Freddy no fueron ni con su pita. Elía. De la valía de Rafael Fafa Tavera. Sí. Un político que cuando, que Luis no había nacido cuando ya estaba, ya estaba, ya cayó preso como siete veces. Sí, pero una cosa es el PRD y otra cosa es el PRM, don Freddy. De Guido Gómez Mazara. Siga. Sí, también de Guido yo voy a decir algo también. Dejaron fuera... De Guido Gómez Mazara. A dos senadoras, Elía, dejaron fuera. Tres. ¿A quiénes? Faride. No, Faride está adentro. La de Asua y la de Puerto Plata. No, la de Faride está adentro, don Freddy. Ella y el papá están afuera. Don Freddy... Pero usted, Elía, créeme a mí, que nunca te he mentido. Don Freddy... Dejaron fuera a Simón Freud, que es el delegado político en la Junta Central Electoral de ese partido, Elía. Pero, yo estoy como la jaraburgo, don Freddy. Siga, 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 siga. Pero... Y entonces... Eso no es bueno, Elía. Porque un partido que quiera continuar en el poder, debe sumar, no retar. Y si usted está en ayudar a Luis en la reelección, usted no puede estar haciendo ese tipo de movimientos bruscos que le crean inestabilidad interna. Yo oí a Ramón Ebuquerque, lo último que le dijo al presidente del PRM, Paliza, fue malagradecido. Pero, ¿quién? Ramón Ebuquerque. Ah, pero Ramón Ebuquerque. Sí, pero un dirigente... Ramón. Meritorio. Ebuquerque. Sí. Siga, que yo tengo lo mío. Siga. No lo voy a interrumpir. Continúe. Entonces, eso no debiera darse en un partido que está en el poder y que quiere continuar en el poder. Porque que no se baje para afuera, Elía. Y ellos están barriendo para afuera, cuando debe ser para intro. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Ajá, ajá, ajá. Entonces, usted no puede estar inventando a esta hora. Yo soy amigo de Ito Bisonó y él se ganó que lo lleven al comité ejecutivo, porque él es un buen funcionario, un buen dirigente, amigo personal de Luis, amigo personal de la vicepresidenta Raquel Peña, y un hombre eficiente en su cargo. Pero yo no voy a sacar a Fafatabela para meter a Robertico Salcedo. ¿Y por qué usted lo minimiza, don Freddy, a Robertico Salcedo? Porque es joven. Que no es político. Eso es prejuicio. Que no es político, Elía. Siga. Yo no voy a dejar a Hugo Vera afuera para meter a otra gente. Pero Hugo Vera no es del PRM. ¿No es del PRM? No, don Freddy. ¿Y de qué partido tú crees que es? Hugo Vera vino del PRD, acuérdese que era de Miguel Vargas Maldonado. Sí, pero se juramentó. ¿Ah, se juramentó en el PRM? Sí, sí, se juramentó y dejó las aspiraciones del PRD. Para sumarse a la campaña de... De Carolina. De Carolina. Entonces hubo un buen dirigente y un hombre que comunica bien y tú no lo puedes dejar afuera. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces eso es lo que yo digo, que me intranquiliza eso. Y siento que ese movimiento así podía crearle problemas a las aspiraciones de Luis Abinadero. Porque, te repito, los partidos en el poder tienen que aprender a manejarse. ¿Entro ya, don Freddy? Sí, sí. Miembros de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Sí. José Ignacio Paliza. Carolina Mejía. Uh-huh. Milagros Ortiz Bosch. Sigue. Eddie Olivares. Sigue. Nelson Arroyo. Sigue. Kelvin Cruz. Sigue. Lía Díaz. Ah, esa es la senadora de ASWA. Jean Luis Rodríguez. Luis Abinader. Hipólito Mejía. Raquel Peña. Samuel Pereira. David Collado. Sonia Guzmán. Wellington Arnault. Deligne Ascensión. Eduardo Sanz Lobatón. Alfredo Pacheco. Fellito Suburbí. Ito Bisonó. Andrés Bautista. Gloria Reyes. Yadira Enríquez. Faride Raful. Franklin García Fermín. Miguel Seara Hatton. Chu Vázquez. Salvador Ramos. Roberto Furcar. César Cedeño. Yalmilda Vázquez. Rafael Santos. Luis Valdés. Tony Peña Guava. Alexi Victoria. Santiago Zorrilla. Ricardo de los Santos. Paréntesis. Santiago Zorrilla y Ricardo de los Santos. Son senadores. accedieron a las negociaciones con el presidente Luis Abinader. Es lo que dicen los mentideros políticos. Don Freddy. Para acceder a Eduardo Estrella un año más en el Congreso Nacional en el Senado de la República. Alberto Atala. Miguel Vázquez. ¿Usted se acuerda de Miguel Vázquez, verdad, don Freddy? Antonio Almonte. Toñito. Josefa Castillo. Darío Castillo. Eligio Jaques. Fernando Durán. Faruk Miguel Castillo. Ese es el hombre de Hipólito. Jesús Férez Iglesias. Ese no es amigo suyo, don Freddy. El hermano mismo. Ah, ok. Cuando él dice que es hermano, él hay que tener más cuidado. No, pero con Jesús Férez Iglesias no. Y su esposa Mónica también. A mí me merecen ambos. Sí. Un respeto inigualable. Ey, no quiero decir que los demás no, eh, por favor. Lindbergh Cruz. Pasa, don Freddy, también al Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Rafael Salazar. Que no, Humberto, eh. Rafael Salazar es el de EGI. EGI. Sí, es muchacho de San Cristóbal, ingeniero, amigo mío. Sí, sí. No, hermano. Lourdes Herrera. Luis Delgado. Ese yo no sé cuál es Luis Delgado. Félix Aracena. Margarito de León. Máximo Pérez. José Marte Piantini, don Freddy. Pasa al Comité Ejecutivo Nacional del PRM. Víctor de Aza. Ese es un salta para atrás, delante de Guido. Tiene más méritos que Guido. Yo le voy a decir lo que, mi, mi, mi justificación para que Guido Gómez Mazzara no pertenezca. Yo le voy a decir mi justificación. Ulises Rodríguez, Robertico Zarcedo, Elizabeth Mateo, Manuel Durán, Anulfo Pascual, y ya. Ahí están. Mi justificación con respecto a Ramón Alburquerque, a Fafa Taveras, y al doctor Guido Gómez Mazzara. Yo quiero pertenecer al grupo de comunicaciones Freddy Sandoval y Asociados. Oiganme bien. Yo quiero pertenecer al grupo de comunicaciones Freddy Sandoval y Asociados. Pero yo le digo a don Freddy, don Freddy, tómame en cuenta para yo formar parte del grupo de comunicaciones Freddy Sandoval y Asociados. Y don Freddy me dice, con mucho gusto, mi hijo. No, cómo no, cómo no, te tengo en cuenta. Pero después que yo salgo de esa puerta del estudio, a acabar con Freddy Sandoval y todo el comité ejecutivo del medio de comunicación y de la empresa de don Freddy Sandoval. Y todo el que me hable a mí de Freddy, de Freddy es un vagabundo, un sinvergüenza. Entonces, don Freddy Sandoval, cuando le ponen cuatro nombres ahí y le dicen Elías Ruy Matú, me va a tomar en cuenta a mí. Ni estúpido que fuera. Ni estúpido que fuera. Ramón Alburquerque, desde que asumió el gobierno de Luis Abinader, caño, caña, caña contra el gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué no lo nombraron como él quería en Energía y Minas? No tiene moral para hablar, porque lo que está hablando es el resentimiento político. Y Milagro Sotipos lo puso en su puesto. Le mandó una carta diciéndole, por eso nos fuimos del PRD. Porque en el PRD, desde que asumía un gobierno, venía en el mismo partido, un opositor en el mismo partido. Y eso es lo que está haciendo Ramón Alburquerque, repitiendo la historia del Partido Revolucionario Dominicano. Fafa Taveras. Muy bien, excelente, Fafa Taveras, para mí un gran intelectual, un hombre que está en los medios de comunicación ahora. Ese es su papel fundamental en los medios de comunicación. Donde aquí también ataca al gobierno y ataca al Partido Revolucionario Moderno. Ah, lo van a poner, lo van a tener ahí, en el comité ejecutivo del PRD, para que acabe adentro del PRD, en el comité. El doctor Guido Gómez Mazara. Viene del PRD, con un pleito internamente en el PRD, porque él quería ser secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Atento a él. Atento a él. Ah, no, que él es un líder. Y él hace encuestas, y él va a los sitios, y hace movimientos políticos, y él es un líder. El doctor Guido Gómez Mazara es un líder. Mentira del diablo. Porque si él fuera líder, si él fuera líder, la masa del PRD, la masa del PRM, lo pidieran a gritos. ¿Y qué te ha hecho, Guido, a ti? No me ha hecho nada, pero él no puede, no tiene. Él viene al PRM y quiere hacer lo mismo que hizo en el PRD. Él quiere la presidencia del partido. Porque Luis Abinader y Polito Mejía son dos estúpidos. Y le van a dar la presidencia al doctor Guido Gómez Mazara, porque él es lindo. Gánese la presidencia y hágalos el trabajo, pero dentro de los mecanismos, no con una prepotencia, como yo soy. Yo soy el doctor Guido Gómez Mazara y yo acabo con todo. Ajá, y es así. Es así. Yo soy el doctor Guido Gómez Mazara y a mí hay que darme mi espacio obligado. Y eso es así. Usted viene del PRD. Mira, Elía. Váyase al paso. Elía. Venga por abajo. Como se lo dije yo a él mismo. Mira, Elía, tenemos que parar el conversatorio ahí. Está muy interesante tu planteamiento, pero ya no está siendo señas el coordinador de la pausa. Pero de allá para acá, yo te voy a hacer la historia de Lucio Quincio Cincinnati. Vámonos a la pausa comercial. Aquí, fuera del aire, yo le preguntaba a Elía si Guido Gómez Mazara era Poppy o Gua, 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 Gua. Si Ramón Albuqueque es Poppy o Gua, Gua, Gua. Ramón Albuqueque. Sí. Pero vean, que a Ramón Albuqueque tiene más cuartos, que no lo brinco un chivo. ¿O usted no lo sabe eso? Yo no le conozco fortuna a Albuqueque. Ramón Albuqueque. Yo no creo que le falte nada a él, ¿no? Bueno, yo de que le falte, no, pero el hecho de que no te falte nada no quiere decir que tú seas un hombre de fortuna. Está cómodo, don Freddy. Pero él ha trabajado para estar cómodo porque él fue legislador ¿cuántos años? Y después que tú pasas de ocho años como legislador, te sale una pensión buena. Sí. O sea que él puede no dar un golpe y sigues recibiendo esa pensióncita. Pero además era un hombre ducho en su conocimiento y especialidad. Don Freddy, Ramón Albuqueque no es Gua 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 Gua. ¿No? No. No. ¿Ni Guido tampoco? ¿Guido Gómez Mazara? Pero Guido Gómez Mazara es uno de los popis más grandes que tiene este país. Pero ellos dicen, los dos, que ese comité ejecutivo de PRM tiene el 99% de popis y el 1% de huevo a huevo. Sí, y si él entra se completa el 100%. Porque dime tú, el doctor Guido Gómez Mazara, él le puede decir a otros que él no tiene, pero a mí él no me puede decir que no. Porque yo lo veo cómodo a él, muy cómodo. ¿Al doctor Guido Mujo Gómez Mazara? Pero ven acá. Y además él no lo esconde tampoco. Él anda en vehículos de lujo. Y algunos blindados. Y vive en una zona exclusiva de aquí de este país. De aquí del Distrito Nacional. Ahí no viven los Gua Gua Gua, donde él vive. O sí. Ahora estoy confundido. Ahí viven los Gua Gua, donde él vive. Ahí no viven los Gua Gua Gua. ¿Y Toñito, el ministro de Nejimina, es Gua 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 o popis? ¿Tú sabes qué? Ese yo como que no lo conozco bien. No tengo referencia de dónde viene, verdad, de verdad, de verdad. De Villamella viene. Ah, de Villamella. Ese Gua 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 dofre. De los atabales de Villamella. Pero él quedó en el comité. Entonces, entonces, ¿no es verdad que hay seguido, entonces? Eso no es verdad. Además de eso, dentro del comité político, o del comité ejecutivo, perdón, del Partido Revolucionario Moderno, que ponga un cara nueva, ¿eso está bien? Sí. Ahí hay una muchacha, ella llama Elizabeth Mateo, que ha trabajado mucho tiempo en el Partido Revolucionario Moderno. Esa no es popis. Y esa está... Ese es de la base. Y esa está ahí. Sí. Y es una muchacha buena, de comunicaciones, excelente. La pusieron como comunicaciones, precisamente ahí en el PRM. Bien. Robertico Sarcedo, bien. Ese es popis. Él es popis. Él es popis. Ahora, esto va a decir una cosa... Y esto, y esto. También es popis. Y esto es popis. Pero me te voy a decir una cosa buena de Robertico Sarcedo. Robertico Sarcedo es un tipo humilde. Yo no lo he tratado. Yo sí lo he tratado y ese... Él es más, le voy a decir una cosa. ¿Cuál es más humilde de él y Iván Ruiz? Yo te estoy diciendo que don Freddy... Yo te estoy diciendo que don Freddy... La gente cree que don Freddy es bueno. Don Freddy no es bueno ni con sopita. Oye. Don Freddy, le mandaron saludos. ¿Quién? ¿Quién? Le mandó saludos. Le voy a decir, don Freddy. Óyeme, pero muy bien. Yo estuve... Usted sabe que yo soy un muchacho demandado. Sí. En el supermercado. Ya compré el pan y el queso. Y ahí me encontré. Y vi que la señora le dice al esposo, mira, ese que está ahí... Yo andaba en ropa de ejercicio, don Freddy, de gimnasio, manía. Ese que está ahí es el que trabaja con don Freddy Sandoval. Y yo me hago el loco, que no lo estoy oyendo. Y dice... Tú eres el hija. Es Rubin, man. Sí. Mándeme el saludo a don Freddy Sandoval. Se trata de Gloria Daniel y Felipe Abreu. Una pareja de esposos. Ah, pero un saludo a don Felipe y a Daniel. Gloria Daniel. Gloria Daniel. Parece que la pareja es Daniel. Sí. Y él es Felipe Abreu. Un abrazo muy grande. No, si son nuestros televidentes con muchísimo cariño, recibo el saludo enviado. No, sabe gente que... Mucha gente ve a uno y no se atreve a decirle, y otros que sí se atreven. Pero la verdad que nosotros estamos honrados, porque tenemos un público, don Freddy, muy exclusivo. Yo me siento muy regocijado cuando... Bueno, en el supermercado siempre que me encuentro con la gente que ve a uno. Sí, sí. Y a veces me han dicho el día. Sí. Porque yo de aquí a veces salgo para el supermercado. Sí, sí, sí. Y me dije, pero usted estaba ahora mismo en el programa. Y el día que andábamos nosotros dos, me dijeron, pero con todos los andábamos, no estábamos ahora mismo en el programa. Pero sí, ciertamente nosotros estamos muy honrados de tener ese público... Mira, un saludo a Geomar García. ¿A Geo? Sí. ¿Qué dice Geo? Bueno, Geo tiene envidia de la buena. Ese es poppy, don Freddy. Geo. Ese pasó al poppy. Una vez Cristian Jiménez me dijo... Él dice que él es de Villamaría. Se coló, se coló. Él, no, que él es de Villamaría. ¿Qué sé yo qué? Don Freddy está colado. Ahí está. Ah, ¿tú sabes que él vive también en un lugar aquí exclusivo? Geo es un hombre del pueblo. Es lo que... A la poppy es Luisín. ¿Luisín Mejía? Sí. Luisín Mejía. Que estaba de cumpleaños ayer. Ay, sí, el cumple 4 de septiembre, ciertamente. 71. ¿Qué? Don Freddy, 71 ya. Sí. No, pero Don Freddy, no puede ser. Bueno, tan nueva vez sí. ¿Y fue los otros días? ¿Qué cumplió ese séptimo? No, entonces hace 11 años. Un saludo a don Luis que nos está viendo. No, no, no. Vámonos una pausa, vámonos una pausa. Bueno, conversando con Elía, al principio del programa me decía que había mucha noticia, tanto nacionales como internacionales. Ciertamente las internacionales son muchas y de gran valor informativo. Hoy en Londres se dio la elección del nuevo primer ministro que sustituye a Boris Johnson. Pero no es un hombre, sino una mujer, se llama Liz Trupp, una joven de 47 años. Mírela ahí, Elía. Sí, la primera, esa es la primera aparición de ella, públicamente después de la elección. Y con un currículum impresionante, Elía. Sí. Solo tiene 47 años, oye los cargos que ha ocupado. Ella fue concejal, que fue como regidora. Sí, que... Fue diputada. Pero fue ministra de medio ambiente, ministra de educación, ministro de comercio, y ministra de relaciones exteriores, que era el último... Pero don Freddy, pero tiene un background, y tan joven. En lo que te digo, 47 años, y ya ha ocupado todos esos cargos, ella es bien formada en economía y en política. No, pero no, pero ven acá. Y hoy va a sustituir a Boris Johnson, que es un hombre medio atronado, pero esta muchacha, mira, tiene el bagaje. ¿Tú sabes qué me hace recordar ella, a Margaret Thatcher? Bueno, ella dice que se va a poner los zapatos de la dama de hierro. Ahora, ella tiene una particularidad, Elía. Ajá. Ella es del partido Lotori, que es el partido conservador. Sí, yo vi que estaban describiendo ese partido y a ella, que ultraconservadores. El partido de ella es el partido conservador, pero ella está a la derecha del conservadurismo. Sí, sí, que dice que es ultraderecha, ultraconservadora, que es de esa rama, don Freddy, muy fuerte. Sí, sí, sí. En Inglaterra eso hace recordar a Churchill y hace recordar a Margaret Thatcher, que fue de esa línea, la línea del conservadurismo. Y el hecho de que haya ganado ella en esa contienda, dice que mañana ella va a presentar ya, va a juramentar la reina. La reina, sí. Tiene primero que ir a confesarse con la reina. Y entonces, pero están esperando que todavía renuncie Boris. No, no, ya, ya, la renuncia... Queda tácita. Es el partido que lo... Porque yo vi, o sea, un reporte... Ya había renunciado con efectividad a la fecha. Sí, para después de la selección, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque no podía dejar el... Pero muy bien formada esta señora y además muy capaz, con mucho conocimiento. Fíjate que si ha estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, conoce la política internacional. Si ha estado en Medio Ambiente y en Educación, conoce la parte internacional. Y si ha estado en Comercio, que es Hacienda, conoce la economía. No, 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 y como te dije, está preparado en Economía y Política, no hay nada que preguntar. Bueno, y además de eso, señores, para ser primer ministro de Inglaterra. Sí, sí. No es de que usted va a poner ahí a un pellico de ñoco, ¿no? No, y también quiero referirme, Elía, a otra noticia internacional interesante, lo que ocurrió ayer en Chile. Sí. Donde se estaba celebrando un plebiscito buscando sustituir la constitución de Pinochet, una constitución conservadora en extremo, muy derechita. Entonces, a partir de las manifestaciones de protesta que se dieron en Chile en el 19, se designó una comisión para hacer una nueva constitución, una constituyente de 154 personas, la mayoría de izquierda, que fueran los que oficiaron el movimiento, que encabezó ese señor que está ahí, que hoy es el presidente, Gabriel Boris. Ajá. Y entonces, hicieron una constitución muy avanzada, demasiado diría yo, pero la sociedad chilena lo consideró que no era la apropiada y votó contrario a la nueva... Un 60 y tanto por ciento. 62 a 38. Sí, sí. Una pela. Sí. Entonces, este muchacho que apenas tiene seis meses que llegó a la presidencia, recibe su primer derrota, porque ese proyecto de reforma constitucional lo impulsó él desde la oposición. Y ahora que tiene el gobierno, le dice el pueblo que no, que eso no va. Pero yo tenía entendido, don Freddy, que esa reforma constitucional el pueblo la había pedido. Y que en el gobierno de Sebastián Piñeira se propuso esa constitución, estaba en carpeta y éste la puso en ejecución. Lo que pasa, don Freddy... No, no, pero no se puso en ejecución, Elías. Es que la constituyente la hizo, pero la constituyente está en un 80% constituida de izquierdistas. Entonces, pero oye, ¿qué es lo que pasa, don Freddy? Entonces, ¿usted sabe qué fue lo que echó para atrás esa constitución? Ajá. ¿Qué era? ¿Quisieron poner el asunto de género en la constitución? Ay, sí, sí, lo de la mujer. Eso fue tan simple. Sí, sí. Tan simple, si no le meten eso, pasa la reforma, pasa la reforma en la población de Chile. Fue que metieron lo del género. Óyeme, nuestra constitución, por ejemplo, la constitución dominicana dice que usted tiene que tener el respeto por todos los seres humanos, independiente de su raza, color, género, toda esa cosa. Pero establecer de que libertad de género y esa cosa, ya eso contraviene con todo el pensamiento lógico occidental. ¿Usted me corrige, si no es así? Sí, sí, sí. Entonces, no es que se... Óyeme bien, yo escuché a analistas chilenos hablar. La población chilena no votó en contra de la reforma constitucional, votó en esa forma y en esa reforma constitucional. Las encuestas que se hicieron en la vínpera hablaron muy claro, decía, este país no quiere ni acepta esa constitución que está sesgada. Claro, porque quisieron meter una cosa, gato por liebre, con la misma agenda que hay por ahí en todas partes de donde quiera estar el asunto. Mira, se nos quedó lo del defensor del pueblo. Se nos quedó lo del defensor del pueblo, de las escuelas públicas y un asunto que tengo que hablar sobre la construcción de colegios en cualquier parte del país, en cualquier barrio, sin regularizar. Mira, Pablo Ulloa está feo. Pablo Ulloa lo está haciendo bien. Bueno, pero no le quiere dar trabajo a los actos juntos que fueron elegidos por el Senado también. Escuche a los juristas, don Freddy, qué dicen sobre eso, y a los constitucionalistas. Escúchelos. Cuando dice, si es... O sea, a usted le dan parte sobre algo, cuando usted es adjunto, cuando usted es suplente, cuando el asignado no está y el hombre siempre estaba ahí. Entonces, Jenny es adjunta y es cuando... No es lo mismo. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo. Es que el órgano del defensor del pueblo es un elemento constitucional y creado en el año 2001 mediante el decreto de... Está feo, Pablo Ulloa. Yo creo que lo está haciendo bien, que hay una guerra interna. Nos vemos mañana, si Dios quiere. No es lo mismo.